Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan en la emisión estelar de Noticias S&N. Saludamos a quienes nos sintonizan, por supuesto, aquí en el país y en el exterior, a través de nuestro canal de YouTube y, por supuesto, a través de Televisión Dominicana. Gracias por estar ahí. Iniciamos con el PRM que propuso a la Junta Central Electoral que les permita mantener vallas institucionales y que especifique en la Carta Compromiso para cesar el proselitismo que pueden colocarlas sin que aluda campaña o propaganda política tras presentar una serie de sugerencias que podría retrasar la propuesta del órgano de comicios. Jaycee Capellán, con más. La Junta debe aclarar en la Carta Compromiso que busca firmar con los partidos este jueves que las reuniones y mítines únicamente están prohibidos para promover candidaturas y aspiraciones políticas con miras a los comicios del 2024 y no para actividades de organización, según subidió el partido de gobierno al órgano electoral. Que también se especifique que la publicidad está prohibida para fines de candidaturas o aspiraciones puntuales, pero que el partido, como fortalecimiento institucional, puede promulgar o puede publicitar vallas en conseniente al PRM como partido. De su lado, el expresidente de la República y miembro del partido oficialista Hipólito Mejía indicó que no es proselitismo las consignas que se vociferan en encuentros pidiendo un segundo mandato del presidente Abinadere. No es como tú le quitas a la gente que diga eso, pero eso no es campaña, pero bueno, yo creo que hay que respetar las reglas. En tanto que legisladores consideran que la Junta debería aplicar las sanciones que establece la ley de partidos para las organizaciones que realicen proselitismo a destiempo. En tanto que otros legisladores entienden que es necesario crear una mesa de diálogo entre las organizaciones para hacer respetar la ley de partidos. No ha iniciado la campaña política, pueden hacer actividades, el lugar es cerrado, pueden hacer actividades. Lo que yo entiendo es que no se debe de hacer proselitismo, lo que entiendo es que no se debe de aglutinar personas en centros X si no hay un motivo. La mayoría de los partidos aceptó la propuesta de carta compromiso de la Junta que establece la prohibición de los mítines y colocación de vallas que promueven candidatos hasta que inicie el periodo de pre-campaña en julio del 2023. Sin embargo, la fuerza del pueblo solicitó dos días adicionales al órgano electoral para depositar su opinión sobre el documento. Jaycee Capellán, Noticias S&M. Seguimos con el tema. La Junta Central Electoral debe ponderar a fondo la propuesta del PRM que establece la prohibición del protelicismo prematuro y que no implique el retiro de las vallas con contenido institucional de las organizaciones políticas. Así lo consideró esta noche el Coordinador General de Participación Ciudadana que además lamentó que el órgano de comicios manifieste que no tiene los recursos para aplicar sanciones a los que violenten la ley electoral. Vladimir Núñez nos amplía. La permanencia de las vallas institucionales de los partidos no es una decisión prudente para el sano cumplimiento de la ley 15-19 estima el representante de la organización no partidista, Joseph Abreu. Aunque no conocemos el contenido específico de aquello que llaman vallas institucionales entendemos que es algo que debe ponderarse y que debe ponderar la Junta a la hora de juzgar si permite este tipo de disposiciones. Abreu señaló que de manera indirecta con la instalación de estas vallas se incurre en proselitismo político. Independientemente de la promoción de un partido en una valla implícitamente estaría promoviendo su propuesta electoral o sea su conjunto de candidaturas y posicionando su marca. El Coordinador de Participación Ciudadana dijo que es penoso que el organismo de elecciones exprese que no cuenta con las herramientas para imponer las sanciones que estipula la ley electoral. La Junta en estos momentos alegar que no tiene los mecanismos cuando tuvo todo el tiempo para emitir los reglamentos y no lo ha promulgado, no lo ha promovido, no ha logrado, no ha motivado que se aprueben los mismos. Alegar ahora que no tiene los mecanismos cuando tuvo todo el tiempo nos parece preocupante. Hasta el momento se desonóce cuando la Junta Central Electoral iniciará el proceso de evaluación de la propuesta del partido oficialista y a partir de ahí tomar una decisión sobre el tema. La Divarra Núñez, Noticias S.I.N. A propósito del tema, gira nuestra pregunta en Twitter esta noche. El PRM pide a la Junta Central Electoral que le permite mantener vallas institucionales así como reuniones para actividades de organización interna. ¿Qué opina usted al respecto? Queremos saber. Utilice el hashtag Opina S.I.N. y por supuesto que más adelante estaremos compartiendo sus comentarios. La diputada por la provincia de San Pedro de Macorís, Fiordaliza Peguero, renunció al PRD y se declara independiente hasta encontrar una militancia política que la reciba. La ex vocera de la organización opositora de la Cámara de Diputados explicó que aunque dimite de ese partido, seguirá participando en la vida política como dirigente y representante de su demarcación. Que yo no me retiro de la carrera política que decidí hacer desde el año 2009. ¿A qué partido voy? Al partido que no solo me abra las puertas, sino que dé oportunidad de crecimiento. Al explicar su salida del PRD, la diputada dijo que agradece la oportunidad que le dieron los dirigentes del partido para obtener una curul en el Congreso Nacional, al tiempo que pidió perdón por la decisión. Legisladores favorecen que se ocupe la curul del diputado Miguel Gutiérrez, apresado por narcotráfico en Miami, pero sugieren que se revisen los procedimientos establecidos por el Congreso Nacional y por la Constitución antes de presentar ternas para sustituir al diputado arrestado. Jessica Soriano amplía el tema. La curul de Gutiérrez permanece únicamente con su nombre en la Cámara de Diputados, pese a llevar un año y medio bajo arresto en territorio norteamericano. Pero legisladores indican que hay reglamentos que deben ser evaluados antes de tocar el puesto del imputado. Hasta que no hay una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, no se puede accionar. Por eso digo que siempre hay que respetar lo que dice la Constitución. Y frente a la acusación tan seria que pesa en contra de él, la Cámara de Diputados debió de empujarse de esa situación. El vocero de los diputados del PRM, Julito Fulcar, sugiere al presidente de su organización política, José Ignacio Paliza, reunirse con legisladores antes de recomendar la sustitución de Gutiérrez. En el programa El Despertador, Paliza dijo que se debe de llenar la curul del imputado. Paliza, como presidente del partido, tiene una preocupación que hay que entenderla. Me parece que él debe tener una conversación con sus compañeros del bloque para que hablemos del tema. Además de Miguel Gutiérrez preso en Estados Unidos con relación a un caso de narcotráfico, otros tres legisladores oficialistas han sido vinculados a procesos judiciares pendientes. Tal es el caso de Faustina Guerrero, Nelson Marmolejos, Rosamalia Pilarte, así como Héctor Félix, conocido como Pirrín del PRD. El caso de Pirrín ha caído en el tema, desde mi punto de vista, está en un limbo porque Pirrín no ha sido sometido. Al momento de su arresto, Gutiérrez apenas llevaba nueve meses como legislador por Santiago. Jessica Soriano, Noticias S.N. Cambiamos de tema, ahora nos vamos a Santiago, donde fueron liberados los tres hombres detenidos como parte de las investigaciones por la muerte del folclorista Víctor Herarte, debido a que las autoridades descartaron que tuvieran implicados en el crimen. Así lo reveló una fuente a Noticias S.N. que indicó, además, que ya cuentan con otras pistas recopiladas en el entorno de la vivienda donde ocurrieron los hechos. Más temprano, se iniciaron las honras fúnebres de Vitico en su residencia de los Jardines Metropolitanos, mientras artistas lamentan la tragedia. Luis Manuel Váez nos tiene los edades. Los tres hombres liberados, supuestamente por falta de pruebas, salieron de forma apresurada y trasladado en una yipeta. Durante las honras fúnebres, Ramón Cruz Herarte, hermano del artista asesinado, señaló que Vitico, como le llamaban, no se merecía esta muerte tan horrenda. En ese sentido, señaló que su hermano, durante su trayectoria artística, siempre se mantuvo al lado de sus amigos, que se le acercaban para pedirle asesoría en sus proyectos carnavalescos. Me lo mataron como un animal. Yo acabo de verlo ahí, como un animal. Él no merecía eso. No, es lo que brindó fue amor, cariño, me ayudaba a la gente, a todo. Se quitaba la comida para dársela a cualquiera, porque en eso él salió a mi mamá. Folcloristas que compartieron durante muchos años con la víctima, dicen que Víctor Herarte será recordado por las futuras generaciones como el gran legado a favor del carnaval de Santiago. Aparte de ser quien él era, porque para mí él no fue folclorista, la gente está equivocada. Víctor Herarte, conjuntamente con otros protagonistas del carnaval, lograron que esta manifestación, que es la más participativa y democrática del país, tuviese entonces un nuevo sitial, no solamente en Santiago, sino a nivel nacional e internacional, con sus trabajos que lo llevó inclusive a Frankfurt, Alemania, Estados Unidos y otros espacios del mundo. Quienes le conocían consideran que las autoridades deben de emplearse a fondo y descubrir a él o a los autores de este crimen que mantiene consternada la sociedad. Ya será mañana a partir del medior día cuando concluirán la sonja fúnebre de este afamado artista, el cual será trasladado hacia su última morada, en este caso, el cementerio del ingenio de esta ciudad. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S&N. Seguimos en la ciudad Corazón, donde desconocidos dieron muerte a un empleado privado en medio de un asalto. La víctima fue identificado como Brumildo Cepeda Guzmán, quien fue interceptado por dos individuos que se transportaban en una motocicleta. Lo dejaron tirado, según nos dice el médico, ellos le dieron los auxilios y él no estaba muerto. Luego que le hicieron lo que le tenían que hacer, él respiró, pero al momento murió, no pudo hablar ni decir nada de lo que pasó. Que hagan justicia con eso, que hicieron eso, eso es lo único que yo tengo para decir. El cuerpo de la víctima fue trasladado a Lina Cif para realizar una autopsia. Entre lágrimas familiares y amigos de un joven que fue muerto a tiros el pasado domingo, en los alrededores del Parque del Este, en los Mameyes de Santo Domingo Este, pidieron a las autoridades agilizar las investigaciones para que el crimen no quede impune. Héctor de la Cruz amplía el tema. Quedó captado en una cámara de seguridad el momento en que Andri Valera Zabat, de 30 años, estaba compartiendo con algunas personas y de repente tres individuos con armas de fuego llegan al lugar y se llevan al joven. Morenito se llevó a Titi y lo está apuntando con una pistola. ¡Huye, huye! Cuando nosotros salimos ya él no estaba ahí. Ellos se lo subieron, se lo cogieron de ahí, del colmado de ahí atrás, del colmado de donde él se sentaba siempre, entre ellos tres tipos, y lo llevaron caminando para allá arriba, hicieron lo que le dieron con él, le dieron golpe, lo mataron. Los familiares cuentan que tras la búsqueda insistente, Valera Zabat fue encontrado en estado agónico alrededor de las 9.30 de la noche del pasado domingo con varios disparos en los alrededores del Parque del Este en Los Mameyes, Santo Domingo Este. Yo lo que quiero es que hagan justicia, porque si no hubiera sido, de por aquí digo, bueno, no lo conocían, pero no tenían ningún tipo de conflicto, lo mató, lo tiró en la basura como si fuera un perro. Eso fue uno de los peores daños que se le pudo hacer a un ser humano, a un ser humano que estaba, vamos a poner que ese muchacho estaba como si fuera acabado mentalmente, porque eso a todo el mundo le ha partido el alma. Residentes en la calle Cuarta de Los Mameyes, el lugar donde vivía la víctima, lanzaron consignas este martes para exigir a las autoridades que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables. El oxiso, quien realizaba trámites para irse a vivir a España junto a su esposa, dejó una hija de cuatro meses en la orfandad. El cuerpo de Valera Zabat fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses y aún no ha sido entregado a sus familiares. Héctor de la Cruz, Noticias S&N. En otro tema, el Comité de los Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas pidió a la comunidad internacional acciones inmediatas ante el triple amenaza del cólera, la desnutrición, la violencia que afecta a más de un millón de niños en Haití. Según el comité, la escalada de inseguridad en el país caribeño impide que la mayoría de los niños puedan acudir a la escuela desde el pasado 3 de octubre, cuando comenzó el curso académico en la vecina nación. En cuanto al hambre, de acuerdo a las proyecciones de UNICEF, casi 100.000 infantes haitianos menores de 5 años se enfrentan a la desnutrición aguda severa, situación que se agrava por la actual crisis. El presidente brasileño Jair Bolsonaro se pronunció este martes sobre los resultados de los comicios del pasado domingo pero sin aludir a la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva y aseguró que seguirá siendo fiel a la Constitución. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Edgar Maciel nos tiene los detalles en exclusiva desde Sao Paulo. Tras perder las elecciones en el domingo, fueron más de 40 horas de pleno silencio del presidente Jair Bolsonaro. En este martes, el esperado discurso, que duró nada más que dos minutos, en ningún momento mencionó a su adversario, el próximo presidente de la República, Luis Ignacio Lula da Silva. Dice que seguirá defendiendo la Constitución, pero no ha reconocido su derrota. Bolsonaro agradeció a los 58 millones de brasileños que votaron por él y citó los movimientos de simpatizantes que bloquean más de 200 carreteras en todo Brasil. Bolsonaro dijo que son manifestaciones de indignación y un sentimiento de injusticia con el proceso electoral. Pero advirtió que los métodos de la derecha no pueden ser los de la izquierda. El presidente dijo que no es antidemocrático, pero no reconoció su derrota el domingo pasado. Tras su discurso, el ministro de su gobierno, Ciro Noguera, dijo que él será responsable de la transición para el nuevo gobierno, lo que indica que Bolsonaro no va a cuestionar los resultados. De São Paulo, para Alianza Informativa, Edgar Macial. Ergan, gracias y recuerde que usted puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro periódico digital noticias.syn.com Y encuéntrenos en Twitter. Ahí puede seguirnos en nuestra cuenta, arroba.syn24horas. Allí podrá informarse de forma ágil y rápida de todo nuestro contenido. También puede seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba.syn24horas. Encuéntrenos en TikTok, donde también allí podrá enviarnos sus videos a Noticias S.N. 24 Horas. Además, nos puede visitar a través de nuestra cuenta de Facebook, arroba.syn24horas. Más adelante en Gajabón.